Muchas gracias, con esta canción me quiero despedir. Es una canción de reflexión de lo que somos como seres humanos, donde muchas veces el ayudar al prójimo o estar ahí cuando otra persona nos necesita no significa que nosotros venimos a hacer algo solo por sentirnos bien nosotros mismos, sino porque tenemos que comprender que todos los seres humanos, hombres y mujeres, nos necesitamos unos con otros. Aquí no hay personas perfectas. Tú cuando vas a un doctor, el doctor te va a dar una receta para que te sales. A ti no te interesa si ese doctor es bueno o malo en su cotidialidad. Para mí es lo mismo cuando nosotros estamos haciendo trabajo social o cuando estamos trabajando en conjunto. Esta canción es un sentimiento que en algún momento ojalá pudamos hacerlo concreto. Siempre hemos hablado del homo sapiens, ¿cierto? Del hombre y la mujer que llegó a una evolución de poder ser inteligente. Pero yo creo que tenemos que llegar a otro proceso, que es el homo sensitivo pensante. Los seres humanos que tenemos la capacidad de pensar y de sentir a la vez. Eduardo Galeano, te gusta la pasión. Yo aspiro a merecer algo que aprendí en la costa colombiana hace muchos años. Una palabra que me cambió el camino. Usó una palabra inventada por ellos. Esto es para reflexionar. Para definir a un lenguaje que dice la verdad. Y lo sentimos antes. Caminando, si la cabeza gacha, atándose del pecado y los límites de este planeta. El ser humano en una etapa de evolución ha sacado su destino de llegar a ser superior. Somos parte del universo y su destino mente y alma. Yo debes llevar el mismo camino. Predicadores de la esperanza humana. Es bueno que algo en el cerebro, pero hay que dejar que actúe el alma. Bajo esta medio triplástica civilización. Difícil proseguir con nuestra evolución natural. Se sube en un instante. Nace nuevo ser. Sentir pensante. A veces las virtudes duelen pasar de frente. Pero casi siempre a los defectos estamos atentos. Y no podrá haber paz en el mundo exterior. Si no hay paz en nuestro mundo interior. Nos enseñan doctrinas formas de trabajo. Y que poco enseñan bien respeto ante seres humanos. El homo sapien no ha llegado más allá de lo que hoy ves. Por eso es inteligencia y dos hermanos con su estupidez. Hay que mirar de vez en cuando al cielo. Hay que aceptar que pertenecemos al universo. Que cada acto tiene su consecuencia. Por eso es la cual con prudencia. Se habla de tecnología, que la tierra es civilizada. Si no se respeta la vida humana. No se puede hablar de sociedades avanzadas. Si no se respetan las etnias originarias. Se manda la sabiduría. Y se fabrican otras a la fuerza día a día. No son sermones ni falsas emociones. Solo el sentimiento de querer cada día ser mejores. Seres que razonen y que sientan que acepten sus errores. Si no, y en campo a nuevo orden. Un ser dominante que piense y respete. El homo sensi y voto en santo. Seres que razonen y que sientan que acepten sus errores. Si no, y en campo a nuevo orden. Un ser dominante que piense y respete. Nacen tantas sectas, tantas religiones. Y lo adversario incide en los corazones. Más allá de creer o no creer en Dios. Creo que hay que ganarse el cielo por la la voz. Sembrando seguidas. Que estén primero. Que sean mucho más fuertes que el poder de dinero. Pero el ser humano es la causa. Los hechos en el cuento. No creo que seguirá el resto. Es lo correcto. Te preocupas del televisor o del video. No ves lo que vivo. El planeta está perdiendo. El mundo se sigue moviendo. No creo que la religión es el único pretexto para intentar ser un hombre nuevo. Se necesita el tiempo para limpiar la mente. Desenchufarse del resto. Salir de la corriente. Porque es más importante que tu alma y tu mente. Es tu eficiencia para que el sistema progrese. Pero siempre que da un instante en la vida. En el que identifica los errores. Dale paso al nuevo ser. El homo sensitivo pensante. Seré este razón. Enrique sienta que acepten sus errores. Si no, y en campo a nuevo orden. Un ser dominante. Que piense y respete. El homo sensitivo pensante. Seré este razón. Enrique sienta que acepten sus errores.